En Argentina se está desarrollando la vacuna vegetal a base de plantas. Actualmente está en la fase 3 de su investigación, ya hubo testeos en diferentes voluntarios y esperan que en aproximadamente dos meses pueda recibir la aprobación oficial y así ingresar al Plan Nacional de Vacunación. Esta planta se le transfiere una proteína, esta proteína es la proteína S o la proteína Spike, que seguramente la gente sabe que es la proteína disparadora de los anticuerpos que en definitiva nuestro sistema inmune genera cuando se encuentra frente al virus. Entonces de esta manera nosotros lo que estamos haciendo es utilizando una tecnología que se llama Virus Like Particle o partícula similar al virus. ¿Por qué? Porque tiene las características inmunológicas del virus, que es la proteína S o la proteína Spike, pero ninguna capacidad de infectante. Como se puede producir a partir del cultivo y la cosecha de la planta, es una vacuna o en este caso una planta muy fácil de escalar. Para darte un ejemplo, una planta o 10.000 plantas requieren las mismas condiciones de crecimiento. Pero creemos que va a ser una vacuna muy accesible también en cuanto a costos gracias a esta característica de escalabilidad. Acá la Biofarma es Medicago, que es la que generó el producto, es la biotecnológica que ha desarrollado esto. Por supuesto yo no te puedo hablar de costos hasta el producto final cuando los países la compren, pero por el modelo que desarrollaron, por la escalabilidad que tiene, por la versatilidad que tiene esta vacuna, creemos que va a ser una vacuna a un precio más que accesible. Este es un estudio que estamos en etapa que es la fase 3, la estamos desarrollando en el Hospital Militar Central. Nosotros ya estamos reclutando a 7.000 voluntarios, o sea un número grandísimo. Somos parte de un estudio multicéntrico donde participa Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Brasil, nosotros y algunos otros países de Latinoamérica. Y estamos, como te decía, en la fase 3, que es la fase de eficacia. Ya prácticamente, o sea prácticamente no, todos nuestros voluntarios recibieron una dosis y prácticamente la mitad ya recibió la segunda dosis. Nosotros estamos en un fase 3. Fase 3 quiere decir que está esperando, y esto te lo adelanto, a que en 45, 60 días sea aprobada.